Muy bien, vamos a comparar las criaturas del héroe 6 con sus equivalentes del héroe 7 para ver cuántas skins repiten. Y las voy comentando también un poco. Entonces primero, el despedazador. Esta es la versión del héroe 6, la básica, bueno. Y luego muestro la avanzada. Bueno, para mostrar las del héroe 7, como no hay un visualizador de modelos como tiene el héroe 6, lo que he tenido que hacer es entrar en el modo duelo y capturarlas como malamente pude. Así que... Sin más. Vale, la versión del héroe 7. Tiene bastante más ropa, el escudo es distinto, vamos, no se parece en nada. Así que una que no se repite. ¿Vale? Arpía del héroe 6. Y versión mejorada. Y... bien. Pillamos la idea, ¿no? Muy bien. En el héroe 7 es así. La ropa es completamente distinta. Las alas son distintas, no está posada en el suelo en ningún momento. Así que se puede decir que es skin que tampoco se utiliza. Y se repite. Camino a sueños. Este tiene un matiz en el héroe 7, que es que no es una unidad de batalla, sino que es una unidad que funciona como máquina de asedio de bastión. Es decir, no forma parte de su rúster de 8 unidades contratables básicas. Y como tal, vemos que se parece bastante, aunque lo que es el colorido, sí que varía mucho. Y bueno, la ropa... La ropa, no sé si es bastante, se repite. Nada, la ambrera existida también, porque tiene como una... bueno, este también tiene mandíbula. Ah, no sé. Opinad vosotros. Se parecen bastantes. Yo a este sí que lo podría contar como repetido, pero bueno, es una máquina de guerra, no sé hasta qué punto se le puede dar importancia. Centauro. La versión básica. Y la versión mejorada. Este es un gran cuerno, es cara de mala hostia. Bien. La versión del héroe 7. Distinta ropa, distintas rayas, distintos cuernos. Módulo distinto, por tanto. Cíclope del 6. Con textura maravillosamente poco detallada. Una versión mejorada, con cuernitos. Y el ojo que te mira mal. Por cierto, una de las cosas que hizo el héroe 7, que está bastante bien para distinguirse de neutrales y demás, es que todas las criaturas tienen un canal de color. Aquí, por ejemplo, vamos todos de rojo. Veis que el cíclope tiene sus tatuajes rojos. Y eso es aplicable a todas las facciones. Menos los de acerio, claro. Las unidades normales tienen sus canales. Vale, veis que el arma es distinta, tiene una armadura distinta, tiene unos cuernos distintos que salen como si tos en de piedra. Vamos, nada que ver. Por lo tanto, modelo distinto. Sucubo. Vale, esta la comparo, porque en una de las campañas, a mazmorra les ponen criaturas, bueno, las campañas adicionales, no de las básicas. A mazmorra le ponen como criaturas alternativas, algunas de infierno. Entre ellos, la Lilim y el Jewelnaut. Creo que también el Ifrit, pero el Ifrit en el 6 no estaba. Vale, modelo del 7. Mucho más fuego, mucho más oscura. Bueno, los canales de colores que comentamos. La armadura diría que también es bastante más pesada que la del 6. Vamos a comprar otra vez. Las alas también son distintas. Yo diría que es distinto model. Vosotros opinaréis. Aquí unas tiras de cuero que caen. O de metal, no sé. Bueno, esas también las tienen. Bueno, venga va. La consideramos repetida. De todas formas, tengamos en cuenta que en partidas normales esto es una criatura neutral, no es una criatura de facción. El Jewelnaut. Y su versión mejorada. Esta sí que clarísimamente la han reutilizado. De hecho, tiene una parte fea aquí en esta pierna, ¿veis? Que es muy fina. Y la mantiene en el 7. Creo que igual le detallaron un poco más la textura. Pero el modelo es clavadísimo. Aquí la pierna no se aprecia bien, pero tiene el mismo efecto que en el otro. Así que nada, quitando un poco que se mejoró el efecto de fuego y tal. Yo diría que esta sí que es utilizada, o muy reutilizada. Vale, ahora, mazmorra. El asesino básico. Y eso no es el mejor red, ¿verdad? Vale, ahí lo tengo que entrar. Ahí. Vale, esto se fijémonos bien. Tiene piquillos por ahí, hojas terminadas en cuchilla, muchas plumillas. Vale. Lo voy a hacer. Muy bien. En el 7. Sigue teniendo muchos picos. Lo que vemos ahora es que la armadura parece que tiene menos pluma. Y es ligeramente distinta, pero bueno. Las hojas estas son iguales. La capa es igual. La empleo es igual. Yo esto lo consideraría repetido claramente. El acechador sí que... Vais a ver que no se aparece totalmente en nada. Aquí es una elfa que está en modo veraniego. Con unos chakram. Si es que se llaman así esas armas. Y una melena ultra larga. Y en el 7. Va con capa, encapuchada y unas ballastas. Nada que ver. Muy bien. Asaltante sombrero. Esto vais a ver que sí que es lo utilizado. Prácticamente al 100%. Aunque extrañamente me gusta más la textura del cuerpo del 6. Me parece como que más detallada. Aunque puede ser también por temas de la eliminación del entorno. Por tener que mostrar el modo duelo en el 7. Pero bueno. Básicamente. Igual. Matiz. Aquí no es una unidad normal. Es una unidad que funciona como máquina de guerra. Y pasa lo mismo con los sin rostro. Aunque creo que las alas sí que las cambiaron bastante. El pelo creo que también es distinto. Y esas cosas que tiene por detrás del cuello no sé si está ahora. Si está. Lo veremos ahora. Esta es la versión mejorada. Sin la máscara. Muy bien. Y la versión del hero 7. Máquina de guerra. Las alas son más grandes. Casi como las de la versión mejorada del otro. Pero realmente está casi sin cambiar. Así que podemos decir que también repetido. Llevamos repetidos el camino a sueños. Que es máquina de asedio. Shukubu y Ugarnaut. Que son neutrales. El asesino. Asaltante sombrío y sin rostro. Vale. Sigamos. Minotauro del 6. Versión mejorada. Bien. Y ahora. El Minotauro del 7. Tiene más gemas. Esta armadura tiene color. El hecha también parece más detallada. Los correns son distintos también. Dejemos revisar otra vez el otro. Bueno. Obviamente el color ya no tiene nada que ver. La versión básica no tiene armadura. La versión mejorada va en violeta. La forma de la hecha sí que es igual. Pero yo diría que cambió suficiente los detalles como para considerarla distinta. Vosotros diréis. Luego el dragón sombrío. Este sí que yo diría que está prácticamente igual. La versión mejorada vamos. La versión básica tampoco la puede comprar porque en modo duro no está. Yo no iba a hacer una partida solo para esto. Pero bueno. Galaxy ya está. El suelto que amarillito. Lo tiene igual. Solo que tiene a mayor es un sombreado por el canal de color. Tiene los mismos escamas y todo. O sea, esta es repetida claramente. Necrópolis. Bueno, esta es de coña. Que alguien diga que en Necrópolis se utilizaron muchos modelos. Yo creo que esta de hecho fue de las que hicieron encuesta durante el desarrollo. Porque preguntaban y la gente decía que se parecían mucho los modelos. Y hicieron específicamente modelos distintos. Y el nivel de diferencia es tal que los esqueletos en el 6 son unidades de ataque a distancia. Y en el 7 son de cuerpo a cuerpo. Distinta armadura, distinto aspecto, distintas armas. Nada que ver. Bien. Fantasmas. Aquí podemos estar todos de acuerdísimo en que está reutilizado el modelo. Aunque bueno, vamos a fijarnos en los detalles de las joyetas que tiene decorando. Que creo que es lo único que puede variar un poco. Pero vamos, la base yo creo que es identiquísima. La versión mejorada tiene como unos ganchos. Y el casco ese con tiras para atrás. Vale. Versión del 7. Igual. Del todo. Lo único si eso que le han quitado los resaltados con las joyas. Vamos, la consideramos completamente repetida. Lich. Este ya os adelanto que no se parece en nada. Aquí está flotando. Tiene por detrás las patas de araña. Un cetro con cadenas. Imitando un poco también los ganchos de los fantasmas. Un aspecto más de mago casi medio espectral. Con algunas vendas y tal. Y sin embargo el 7 nos recuerda un poco a la versión de Lich de... Del Heroes 5 tal vez. Pero bueno, esos tenían mucho menos detalle. Un traje casi de novia. No tenía este interior como espectral. Una figura claramente original. Así que no se repite. La Masu. Bueno, esta es otra copia clarísima. Creo que le mejoran un poco la textura. Pero bueno, la cola en plan metalizada. Las melenas cayendo y tal. Está igual. O sea, modelo reutilizado claramente. Igual le subieron un poco el nivel de polígonos, texturas y tal. Pero bueno. Aquí está la versión del 7. Bueno, sí. Canal de color. Obviamente el pelo es mucho más detallado. La textura de la piel es mucho más detallada. Las... Estas están mejoradas. Pero bueno. La base es clarísimamente la misma. Yo diría que... Reutilizada la base claramente. Vampiros. Otra que cambió bastante. No me gusta ni la armadura que le pusieron aquí, por cierto. Casi me gusta más el estilo del básico que el de la mejorada. Pero bueno. Encaja con el tema verde de la facción. Aquí como tiene canales de color y tal. La armadura completamente distinta. Va sin arma. Va a garrazos y mordiscos y esas cosas. No reutilizada. Y bueno. Y bueno. La hilandera del destino. Esta... Hay que comparar la versión modificada. No la versión básica. Porque en el sitio funciona como máquina de guerra. Y como pasa con todas las máquinas de guerra que ya existían en el Hero 6. Adivinad qué pasa con el modelo. Bueno. Primero voy a enseñar la versión del Hero 6 en modo araña. Y aquí tenemos la versión básica. Ya la tuve que coger también de forma cutre girando cámara. Igual que en las del 7. Aquí la versión mejorada. Patas gordas terminadas en color. Un casco ahí con pinchos y tal. Vale. Versión del Hero 7. La misma. Si eso es la textura un poco mejorada. Pero claramente la misma. Repetida. Luego. Refugio. Los Nagas no están en el 7. Pero. Una de las unidades que le metieron a Bazmorra son las Medusas. Así que vamos a comparar la Sacerdotisa de Coral del Refugio. En el 6. Con la Medusa del 7. El 6 como las facciones tienen un... Un claro tono de color compartido. Es bastante azul. Aunque a la mejora tiene un toque de verde. Tiene un bastón muy en plan sacerdote asiático. Y tal. Vale. Su versión del 7 es esta. Unos colores más... En plan serpiente estándar. La armadura mucho más sencilla. El vacuno no tiene nada que ver con asiático. Las colas parecen más de serpiente. Yo diría que modelo nuevo. Yo lo contaría como nuevo. Del refugio también aparece el Kappa. En el Hero 7. Pero ese está como neutral. Y en modo duelo no hay ningún personaje... O sea, ningún ejército que tenga esa unidad para enseñarlo. Así que nada. Vamos con... Santuario. Vale. Centinela básico. Una lanza. Armadura no muy pesada. Y un escudo... Medio. Tirando alto. Versión mejorada. Lo mismo pero más en blanco. Con unas alitas arriba. Y capita. Pero si es una armadura bastante sencilla. Y bueno. Aquí es más robusta parece. Pero bueno. No parece muy pesada. Versión del 7. Más en plan romano. Armadura mucho más pesada. Escudo mucho más... Tosco. Aunque el estilo sea el similar. No tiene nada que ver la armadura ni el escudo. Así que modelo nuevo. Ballestero. Va a pasar más o menos lo mismo. Aquí lleva todavía una parte de armadura de tela. Con una cota de mallas por debajo. La versión mejorada. Cambia el color. Pero la armadura es básicamente lo mismo. Y aquí le pone un gallucho. Bien. Y la versión del héroe 7. Armadura más pesada. De placas. Más en plan romano. Legionario. Nuevo modelo por tanto. Hermanas. Esta. Es una excepción a la real. En el héroe 7 funciona como máquina de guerra. Pero. Así como aquí. Tiene un aspecto mucho más acorde con el resto del ejército. En plan. Toque azul cuando no está mejorada. Representando un poco el viento. Y toque blanco. Al mejorarse. Representando la luz de Elroth. Bien. En el 7. Que funciona como máquina de guerra. Va prácticamente en plan campesina. Nada que ver. Yo lo acepto como modelo nuevo. Grifo. Vale. Aquí pasa como con la sucubo y el jugarnaut. El grifo es una unidad neutral. En el héroe 7. Aunque hay una. Uno de los ejercitos opcionales para santuario. En el. Pacheno oficial de la comunidad. Le mete a uno de los ejercitos el grifo. Así que compararemos con ese. Y. Esta es la versión del 7. Como se basa en una criatura neutral. Si que ha reutilizado mucho el skin. La cara en el pecho. Mismo tipo de casco. Igual un poco más detalladas las plumas. Y las partes del. Las plumas claramente mucho más detalladas. Aquí se acaban en línea de forma terrible. Pero bueno. La cara. Esta parte de aquí. O sea. La armadura es igual. Así que. Modelo reutilizado. Mejorado pero reutilizado. Vale. Gineta del sol. En este. El caballo. Está hecho de luz. Para justificar. Las habilidades que tiene. Básicamente. Y que se pueda resucitar en el edificio racial. Y en el 7. Vuelve un poco más. A la versión. Original. De. Caballero montado. El caballo más detallado. La crin del caballo es distinta. Tiene más armadura. El tío. También. Escudo. Lanza. Bastante distinto. De hecho. Fíjate como. O sea. Fijaos como acaba la lanza. Modelo nuevo portante. Misma idea. Pero modelo nuevo. Y luego. La criatura de nivel 7. Del héroe 6. Que era el serafín. Y su mejora del celestial. Si no recuerdo mal. En el 7. Aparece uno de los ejercicios opcionales. Para. Santuario. Pero. Hay que tener en cuenta. Que. Las tropas de nivel 7. Reales. De. Para las partidas normales. De santuario. Son. Una especie de. Cruzado del héroe. 2. 3. No del héroe 2. Sería. Que en otras son ángeles. Una especie de cruzado del. Del héroe 2. Y. ¿Cuál era la alternativa? Ya no me acuerdo. Tengo que revisarla. Pero bueno. Esta es la versión del serafín. Casco. La armadura distinta. La parte de las alas. Si que es parecida a la del 7. Pero extrañamente. Aunque aquí es una criatura neutral. Le han cambiado completamente la skin. Aquí va encapuchado. Me imagino que para dar el peso. Al toque de la campaña. Que dice. Bueno. No voy a hacer spoilers. Pero bueno. Resumiendo. Se puede considerar que repiten. El Camino a Sueños. Sukubo Juggernaut. El Asesino. Asaltante Sombrío. Sin Rostro. Dragón Sombrío. Fantasma. La Masu. La Hielandera. El Grifo. El Grifo. Y ya está. Porque el serafín es neutral. Así que. 11 modelos reutilizados. El resto de unidades. Que de hecho. Vamos a. Verlas ahora rápidamente. Son nuevas. Por no decir que el Hero 7. Tiene. Más. Cantidad de. De facciones que el Hero 6. Voy a parar la música. Así que. 11 modelos reutilizados. De. Muchísimos. Que trae el juego. Como vamos a ver ahora. Extra. Seropedia. Unidades. Ahí está. Vale. Santuario. Vale. Centinela. Ballester. Tal. Vale. Lobo. Sustituye a los Grifos. Y aspecto. Distinto. A los lobos que hay en el 6. El capellán. Cumple las funciones. De la sacerdotisa. Sin ser máquina de guerra. Y ser. O sea. Recuerda un poco a los del Heroes 5. Esta es unidad nueva. Funciona parecido a los cruzados. Espadachines. No me acuerdo como se llamaban los del 5. Pero es femenino. Para variar un poco más el género. Estos son los gigantes que ya los vimos. Vale. Y de nivel. Ah mira. Estaba yo equivocado. El serafín si que es criatura final. Por eso el skin era nuevo. Y esta es la alternativa. Que es el. Parecido al cruzado del Heroes 2. Vale. En bastión. Cambian los goblins por los gnolls. Y de estas. Como pasan. El camino a sueños a máquina de guerra. Tenemos aquí. Tenemos aquí unos guivernos. Aldelero es 6. Pero bueno. Lanza rocas. Y hace cosas distintas. Tiene más cosas para estar como escravizado. Es una skin distinta también. Academia. Bueno. Esto es facción completamente nueva. Las gárgolas son skin nueva. Cabir es criatura nueva. Los golems tienen un aspecto completamente distinto. Los genios. Tienen un aspecto distinto a todas las anteriores versiones. El aprendiz si que recuerda al de la Eres 5. Pero bueno. Indumentar y tal. Completamente distinto. Porque son dos generaciones distintas de juego. Los Raksasa. También muy cambiados. Colosso y Titán. Bastante cambiados. Tienen un águila arcana. Que funciona parecido. O sea. Aspecto visual parecido al Fénix del 5. Pero es una cosa propia. Hay un gambé de fuego aparte. Que ya es otro rollo. Y luego máquinas de guerra propias. Necrópolis. Ya dijimos. Esqueletos muy cambiados. Fantasmas iguales. Meten una araña. Que no me gusta nada. Pero bueno. Criatura básica que envenena. El licho muy cambiado. La más y todo cambiado. Vale. Vuelven los dragones de hueso. Y fantasmales. Vuelven los segadores. Pero funcionan en plan parca del 5. Que ya estaban como neutrales. Y luego las máquinas de guerra. Que ya dijimos. La Lantaru pasó a ser de asedio. Silvanos. Facción que faltaba en el 6. Viene con nuevas unidades que no habían en el 5. Los druidas son una versión femenina. La Lantan de Spades sé que se repiten. Pero bueno. Aspecto bastante cambiado. Vuelven estos. No sé si os acordaréis del Class of Heroes. Aquel juego tipo puzzles. En alguna unidad de allí. Y aquí vuelven. El dragón verde. Con aspecto. Que encaje con. Bueno. Con el trasfondo que le dio. Ubisoft. Al mundo este de Ashan. Y luego. Esta que es la alternativa. O sea. Han subido el árbol. El Trent. Vamos. A criatura de último nivel. Alternativa al dragón. Y luego tenemos. Como máquina de guerra. Un gran elemental. Una baliza silvana. Y la madre árbol. Que es la que cura. Está bastante guapa esta facción. Mazmorra. Cambiaron bastante. Porque vuelven los trogloditas. Como en el Eros 3. Le meten la medusa. Que no estaba en el 6. Le meten. Una especie de golem. De sombras. Que lo que hace es maldecir a los alrededores. Para que sean más vulnerables a sombras. Vuelve el dragón negro. Que se estaba en el 6. Le ponen como alternativa. La Hidra. Llevamos tiempo sin verla. Y luego. De máquinas de asadio. Tienen un guiberno. Que escupa a los muros. Y el acechador. Que sirve para. Hacer una especie de apoyo extraño. Y atacar a la vez. Y luego en la expansión. Metieron fortaleza. Bastante cambiada también. Tienen una guardia nana básica. Que recuerdo un poco. A la versión del 5. Pero sin ser igual. Lógicamente. Meten un kobold. Que en realidad. A mi me hubiese hecho mucha gracia. Que lo llamasen hamster de combate. Y hamster berserker. Como la semana aquella coñera. Que había en el 5. O era en el 6. Ya no me acuerdo. Pero bueno. En vez de poner el gremlin. Le metieron esto. Sin más. Tienen unos osos. Ya que los usan de montura. Los usan también para luchar. Ya en el 5. Había una unidad con osos. Pero iba montada. Luego meten. Este espíritu de fuego extraño. Que es como una valquiria. Bueno. Es la valquiria. La llaman. Que tiene una cierta capacidad de apoyo. Y luego aparte. Pues pega a sus hostias. Un elemental de lava. Inventado. Bastante horrendo. No me gusta nada. Pero bueno. Es duro y pega. Luego el fulano de las runas. Que ya había en el 5. Con un aspecto completamente cambiado. Y distintas mecánicas. Dragón de fuego. A diferencia del de 5. Este sí que vuela. Me gustaba más la versión del 5. De decir. Me parecía que encajaba más con. Con la temática. Pero bueno. Como querían recuperar un poco. Lo que era. El tipo de dragón. Bueno. Querían recuperar. Recuperar varias cosas que había. En los héroes del 3DO. Y el dragón rojo. Pues siempre tuvo a las allí. Entonces tal. Alternativa. El gigante de fuego. Bastante horrendo. Y luego máquinas de guerra. Con pinta enana. Nada del otro mundo. Y luego neutrales. Como dije. Están los Kappa. Prácticamente sin cambiar. De los Naga. Que había en. En el R6. Un reptiliano extraño. Que entiendo que. En algún momento. Querían meter la expansión. Con hombres bestia. Pero. O no. No lo sé. Ahí quedó suelto. El grifo. Que ya enseñé. Elfo del mar. Estos. Se conocían por lore. Pero no habían salido todavía. Creo. Si me equivoco. Pues estarían como neutrales. En el 6. Pero me suena. Me suena que no. Luego hay. Varios golems. Y titanes. Antigui. Que son. Como los de academia. Pero más bestias. La pantera sombría. Que. Se. Mostraba ya. En la expansión del R6. Y creo que no cambió mucho. Guardia negro. Recuerda. El de Dark Messiah. Messiah. Bueno. Jugarnaut. Ya lo enseñamos. La sirena. Esta sí que está. Prácticamente igual. Que en el 6. Arqueo arcano. Este es nuevo. La mantícora. La mantícora. No la enseñé. Porque no hay ningún ejército. Que la tenga. Pero. En el 6 estaba. Y creo que aquí. Poco cambió. Aunque está basado. En la versión básica. Que era la. La marrón. No la mejorada. Que era violeta. Luego los elementales. Cambiaron un poco. Hay que decirlo. Aunque el de agua. Deja de ser una. Deja de ser una tía. Y pasa a ser un. Un bicho más de. De olas. La de luz. Sí que está prácticamente igual. El de oscuridad. Está igual. 100%. Y Lim. Ya vimos que se repetía. Con distintas armaduras. O sea. Bueno distinta. Hasta la había puesto como repetida finalmente. Simplemente tiene el canal de color. Y mejora los efectos. El Ifrit. Lo metieron. Creo que está en la campaña. Esta. Adicional. Que metieron después. Titan Shantiri. Nuevo. Dragón de oro. Me recuerda al dragón del 5. Puede ser. Pájaros de fuego. Que viene siendo como el Fénix. Y un Kraken. Que todavía no me encontré. A saber que querían hacer. Tirando por las profundidades. Pero bueno. Eso es todo. Tip diyor. ¡Gracias!